Música 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 ¡No, que no falta, Alba, que no falta! Alba, tranquila, Alba, tranquila que no salta. Aquí no pasa nada, Alba. Alba, a ver como con mi cita en la mano. ¿Qué? Alba, a ver como levanta el campo. Alba, a ver como levanta el campo. Alba, a ver como levanta el campo, ¿no? No mierdas que de esa manera la mayoría saldrán por ahí. ¿No tienen acceso? Sí, porque sale del campo. No hay una pareja que pasa nada. Porque nadie se izquierdaatten. Alba, a ver como levanta el campo. Yo tengo el campo, ¿no? Sí, así. Ay saldrána y luego de que vaya la bomba. Mi caráctoula y luego de que quede el campo. ¿Estos serán de El Cuarto o no? ¿Serán de El Chávez? Estos son de los que están ahí. Estos son bonitos. Estos son de los que están ahí. Estos son bonitos. Estos son bonitos. Estos son de los que están ahí. Venga, vamos Faltan otros cuatro y luego Ya faltan doce No quiere saltar Alba, que no salta Por Dios Cinco Quedan seis No, siete Son doce, son cuatro Son cuatro corridas No, no, ahí está otro Ocho Ahí está Ahí está Negro, negro Otro de mí Ay, ay, cómo voy Muy fácil No, luego viene lo blanco Me gusta Muy fácil Bueno, pues Con la ¡Gracias! 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 Si no puedo tomar cartas de café, esta fe es miquita señor... No lo puedo, tómate, que con el café no duermo, de otra noche te tome, y te muerto me sopino, que estaría todo el día, que estaría todo el día, tómate, tómate, que estaría todo el día, que estaría todo el día, tómate. No... Nadmás que se mueve una muestra ya está. Ay, que esa caza va... Dilerita era pa' la sobra... Para abajo, dale. Tienes pa' arriba, udein blanco. Oye, without a call personalized para chocolate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alba, no, 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 no. un trago un trago